¡No! Oye, vamos a la pendeja Oigan, esperen Creo que queda mejor en este video Bueno, a ver que sale Hemos bloqueado todos los camp... Olvidas que trató de capturarte ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Pero! ¡Ella me dio bollos al vapor! ¡Pinche Sol! ¡Qué fácil se vende! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Ay, a la verga pan con queso! ¡Ya, ya me cansé! ¡Hago esto porque ella es nuestra hija! ¡Ella será! ¡Eternamente nuestra hija y tuya y mía y... ¿Por qué has regresado? Tan guapo y bañado Lamento decirlo Pero cuando fueras Pero... Pero cuando fueras ¿Por qué has regresado? ¡Ay, pinche pájaro estúpido! Así es, nadie se enfada nunca en una... ¡Te perdí en el guión! ¡Otra vez! Por el contrario... El contraste entre la materna... ¡Bah! ¡Hay tantas cosas que no entiendo! ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Ay, estúpida! Buenos días... Lo digo igual... Ok... ¿Por qué estás en la sección 3? ¿Por qué estás en la sección 3? ¡Me equivoqué de diálogo! ¡Uts! Sin embargo... Los conflictos con el sindicato Habían alcanzado un punto crítico ¡Ah, me salté lo de los tobillos! Ya veo... No hay nada que podamos hacer al respecto Si la... Si lo... No hay nada que podamos hacer al respecto Si han sido encontrados Comunil... Comunil... ¡Bah! ¡Voy a morirme! Ya veo... No hay nada que podamos hacer al respecto Si han sido encontrados Comunil... Comunicarle... No puedo decir comunicarle... ¡Ay! ¡Qué no se ve! Shhh... ¡Cáise! Ya veo... No hay nada que podamos hacer al respecto Si han sido encontrados Comunícale a ese muñeco ¿Cuál es la ruta? ¡Bah! 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 ¡Madre! Ya veo... No hay nada que pod... ¡Bah! ¡A morirme! Voy a ver a Xion Y hablaré con él Yo también tengo que terminarlo Así no es... Más... Así no es... Ella sufrirá más Si se acerc... Si se acerc... ¡Aaah! Pero ella se fue... A algún lugar junto a Xion Ay... Estos mocos no me dejan Me hacen daño O... Jamás podré grabar así otra vez Jejeje 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 A mi no... Esos tobillos Maldita sí En qué momento Mi personaje se convirtió En un fetichista De los tobillos Por favor papá Déjame ver a Xion Está bien intensa Esta escena Acaso Ustedes Del quién sabe qué Como se esperaba del Dr. Scroeder Nadie puede completir Complet... Ja 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 Verga Completir Si las cosas suceden Como están predichas Una terrible desgracia Caerá sobre nosotros Cuando Izanagi Izan... Ya me voy ¿Dónde estoy? Ay güey Me equivoqué Te retarde Sí Sigue adelante Por aquí Pinche moto La verga Esos tobillos En serio ¿Qué pedo con ese fetiche? Como se esperaba del Dr. Scroeder Nadie puede competir con él En hacer cosas inútiles Es lo que me gustaría decir Perdón Ay Ese día Llevé a Su Y Shion Espera Es Su Adivinen Quien lleva Siete escenas Grabadas Diciendo Sou Porque estoy ciega Y así Qué triste es mi vida Re-Navar Muy bien Haz lo que quieras ¿Saben qué pedo? Este Ya la cagué Y no Tal vez en la toma sí Pero tengo la chamarra que hace ruido Oigan Pecado Pecado En doblaje Pecado Entonces valgo madre Y dos veces No una Dos veces valgo madres Una la ventana Dos la chamarra Ay Qué día Dios santo Qué día Como esperaba del Dr. Strudel Scrud Strud Jajajaj Chesnas Jajajaj Che nombre tan raro Scruder 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 Era solo un muñeco Que había preparado Para alejarme De mis Ah Voy a aderción Y hablaré con él Y ahí vas Pinche escuincla Papá me contó todo Acerca de cómo nací hace dos años Acerca de cómo nací hace dos años Ay me equivoqué Está muy malo Siempre he deseado Que las cosas pudieran ser así de nuevo Desde que me enteré Que también te sentías así No Eso no era Aguanta Ay la regué A ver otra vez Papá me contó todo Acerca De cómo nací hace dos años Bla 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 Qué mala pronunciación Siempre He deseado Que las cosas pudieran ser así de nuevo Ay ya la cagué otra vez Siempre he deseado Que las cosas pudieran ser así de nuevo Desde que me enteré Que te sentías de la misma manera ¿Por qué no me queda? Otra vez Siempre he deseado Que las cosas pudieran ser así de nuevo Desde que me enteré Que sentí Bla 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 Dios no quiere que acabe esta pinche escena Si no fuera por él No creo que estaría aquí hoy De ese recuerdo Ay otra vez ¿Por qué? Basta Las profecías se cumplirán Y la calamidad caerá sobre nuestro mundo Pero sabes Hay veces en que las personas deben encontrarse ¿De qué estás hablando? ¿Por qué de repente esto me suena a Evangelion? Yo también soy una copia Ah Pero como lo supo Ah no Eso es un meme ¿Dónde estoy? ¡Finally! Lo logré Esto es parte del do... Uff Ojalá que se me pierde la línea Por aquí Ah ya Ay Es complicado hacer a Julio y... Y... Me voy a morir Rece por mi alma ¿De qué estás hablando? Ah no Sí Sí Pendeja Era el otro Ok Perdón Perdón Otra vez me equivoqué ¿Ahora dónde vas a llevarnos? ¿Qué? ¿Cuándo me subí? Esa es mi pregunta Es la costumbre Puede que tu cuerpo haya muerto Pero fuiste a la vida traída De... Como esperaba del Dr. Scroeder Nadie puede competir en él En él Mmm Ah no, pues sí Ah no, mames Ya, pues ya Yo creo que versátil Sabía que serías así Lo sabía ¿Qué? Ay no, espérame No Ya la regué otra vez Perdón Ay ya Córreme Hey, sabía que serías así Lo sabía No, es verdad No, otra vez Otra... Ay, ¿por qué no me gusta esta escena? Otra vez Es verdad que un meteorito cayó Pero lo que sucedió Das a suceder Nos vamos Sujétense fuerte Ah, ¿por qué dije Sujétense fuerte? ¿Qué pedo? Es que dije Sujétense fuerte Y nada más dice Sujétense Me, me, me inspiré Allí es donde está Suho No sé si puedo hacerlo Pero esta es la puerta Así que mi deseo será Allí es donde está Suho No sé si pueda hacerlo Pero esta es la puerta Así que mi deseo se hará Realidad ¿Por qué? ¿Por qué? Yoko Fuck, mataron a Yoko Ah, bebé No Ya llegamos a la escena Que no quería hacer No quiero No quiero hacer esta escena Me parte el alma Pero quiero No quiero Espera Ah, te murió Te murió Ya 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 no quiero nada Álvaro, ya Ya Julio Ya Ya No quiero nada Yoko Ahora lo que me falta es ir a chingar todo, a mis mocos, ahí, por la esquinita, comer mi esquite Mataría a dos... puta madre, mataría a la puta madre Por mi macabra, mi hermano Me mataron a mi Yoko Es que me mataron a Yoko ¡No me puedo! ¡Ya valió verga! ¡Tú! ¡Ah! ¡Piche nombres tan cabrones que me tocan! Todavía ni he dicho la línea, ya leí y... ¡Pablichanko! Creo que prefiero decir materialización a esto Pero... era... ¿Pero qué? A ver, otra vez, otra vez, otra vez Pero... era el mejor día de... ¡Ay, otra! ¡No! ¿Por qué? No me gusta cómo queda Es verdad que un meteorito cayó, pero lo que sucedió después es diferente Xion en primer lugar es un contratista desde el primer... Con ese fin Engañamos al M.I.6 y la CIA para hacer que llevaran al... Al... Debes saber que he utilizado el M.I. para extraer, implantar... Implantar... Incluso si copiamos un humano e implantamos... Impl... Puta madre... Implantábamos... Implantábamos... ¡Una y ya! Y ya me despido... ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Ya es lo último! Vale, bye... Adiós... ¡Ay no! ¡Ya se acabó! ¡Bye! Adiós... 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 Adiós...